Hola, hola, hola mi gente, vaya hermosa, preciosa y más maravillosa de este planeta Besitos, los amo, los adoro como están, como se me sienten Como me los trata la vida, espero que bien, muy bien y reguete bien Y si no es así, no pasa nada Al mal tiempo, buena cara Al mal camino hay que darle prisa Así era Al mal paso hay que darle prisa, así es, así es, así es Estamos de vuelta con el videíto de los nuevos suscriptores Vamos a darle la bienvenida, vamos a leer a los nuevos integrantes de este familión A los nuevos personajes que han pasado a ser de este familión Muchas gracias por seguirme, antes que nada La verdad que es bonito ver como crecemos y crecemos y crecemos Siempre que hacemos este video de leer suscriptores yo vengo emocionadísimo Vengo entusiasmado porque es lo que me gusta leer Y voy leyendo más y más y más y más y más Vamos creciendo Me acuerdo cuando al día me seguía uno No, mentira, a la semana me seguía uno Después a la semana me seguían dos Después a la semana tres Y ahí se fue, ahí se fue, ahí se fue, ahí se fue Ustedes ven desde los primeros videos que hice Es más, el antepenúltimo Tuve que hacerlo desde tres meses para poder recoger Y en este vamos por, vamos a ver En este nos quedamos con Andrés Urritia Que fue el 19 de agosto Que hicimos el cierre con el video anterior de leyendo los suscriptores Y vamos a empezar desde el 19 de agosto hasta El 17 por dos días y nos tiramos dos meses Ves, y hay más que los que leí la última vez Que fueron tres meses de espera Aquí se esperan dos meses Normalmente lo tengo que hacer un mes Lo tengo que hacer mes a mes Tres veces me tardo O doy chance para que haya un buen grupo Y tirarlos de un solo Esta vez, ambas Estaba esperando que hicieran un poquito Pero vi que sí, sí habían bastante Sí habían bastante Desde el video que les pedí el favor ¿Se acuerdan? Hay un video que les pedí un favor Desde ese video Hace, ¿cuál fue el que les pedí el favor? Sí, hace cinco días En el video de hace cinco días Cinco días Les pedí un favor Y ese día se suscribieron bastante Y después un buen venido Y muchos thank you El favor fue Para los que no han visto Ese video Es el antepenúltimo Era que me ayudaran a llegar A los cien mil suscriptores Para que pongamos la placa ahí Para que pongamos la placa Aquí en la pared Pum Y la tengamos ahí La placa de cien mil suscriptores Solo eso les pido Que me ayuden a llegar a cien mil suscriptores Ya somos Ya les voy a decir Cuántos somos Ya les voy a decir Cuántos somos Tiquiriquiti Titi Somos Que se me hizo Que se me hizo Que se me hizo Vamos a ver Es de todos Sin ustedes No soy nadie Sin ustedes Este canal no es nadie Sin ustedes Este proyecto no es nada Sin ustedes Ustedes son los poderosos Ustedes son los poderosos Entonces Treinta y seis mil Setecientos noventa y nueve Menos Cien mil suscriptores Que son para que den esa placa Me hacen falta Sesenta y tres mil doscientos Un suscriptor Esas personas me hacen falta Y yo estoy seguro Que está fácil Porque En la página de Facebook Somos como sesenta y seis mil Ahí está Que los de la página de Facebook Se me vengan para acá Los de mi perfil de Facebook Son como cuarenta mil Ahí tenemos los cien mil Donde Tengo poquitos Es en Instagram Ahí si tengo poquitos Pero tengo como doscientos Síganme por allá también Pero la meta es aquí Youtube Youtube Para que nos den esta plaquita Y ya no les pido nada más Si ustedes ven Nunca les pido nada Esta es la primera vez Que les estoy pidiendo algo Que me ayuden a llegar a la placa Seguen suscriptores La pegamos a la pared Allí atrás Y muerto Muerto el payaso Muerto el zambo No les pido nada más Solo quiero eso Como les decía en el video Yo sé que hay placas Que siguen Siguen Youtube no solo da por la de cien mil También da por la de un millón Y le va dando En realidad no sé No estoy muy empapado Sobre ese asunto Como se hablarán Soy nuevo por aquí Apenas tengo un año Entonces Solo esa quiero La de cien mil La pegamos atrás Que tenemos una plaquita Y listo No les pido nada más Por favor ayudenme A suscribirse A suscribirse Y darle like A los videos De youtube A los tiktoks A los reel De youtube A los videos De youtube Para que el algoritmo Le recomiende A los otros Del familión Porque si ustedes ven Las vistas De los videos Son de 500 mil Mil vistas Y en este canal Somos 36 mil No estamos agarrando Pero ni nada Mil vistas A 36 mil Que la pueden ver Un video Para que lo hayan visto Todos Tiene que tener 36 mil vistas Porque eso somos Somos 36 mil 799 personas Y los videos A duras penas Llegan a mil vistas Entonces Eso es lo que pasa Si le damos like Y compartir El algoritmo Lo lo O solo like Y un hola Para que el algoritmo El algoritmo Para que el algoritmo Lo siga tirando Para arriba Y le llegue A las otras personas Porque hay veces Que no les llega No les llega Entonces ya saben Suscribirse Dar click A la manito De me gusta Darle click A la campanita Para que les avise Les notifique Cuando yo suba algo Y lo comparten Con todo mundo Y cuando llegamos A los 100 mil Suscriptores No les pido nada más No les pido nada más Más bien les voy a dar Es más Les voy a dar un premio Ustedes me hacen llegar Y les voy a dar un premio Se los prometo Me hacen llegar Los 100 mil suscriptores Y les doy un premio Por favor Por favor Ahora si Sin más preámbulo A lo que vinimos A lo que vinimos Y si Nos quedamos con Andrés Urritia Y vamos a dar la bienvenida A los nuevos A los nuevos Suscriptores A los nuevos Instagram Y dice que es Laura Quino Laue Menargue Laura Punto Quino Laue Menargue Ella sabrá Quien es Ella puso Ese nickname Con ese nickname Se suscribió En YouTube Ella sabrá Quien es Muchos thank yous Laura Muchos thank yous Por suscribirte Eduardo Solano Mairena Muchos thank yous Eduardo Muchos thank yous Por suscribirte Fabi Rodríguez Muchos thank you Fabi Bienvenida A este Familión The Blender La licuadora Todo mixteado Bienvenido The Blender La licuadora Muchos thank yous Por suscribirte Andreina Fernández Muchos thank you Andreina Bienvenida Gracias Por formar parte De este Familión Que cada día Crecemos 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 Hace un añito Hace un añito Estamos tiernitos Estamos cumpliendo Un añito En este canal Ya dijimos Andreina Fernández Y si Bienvenidita Danster 179 Bienvenido Danster Flores Zabala Bienvenido Flores Zabala Hay uno Que se suscribió En letras chinas Ahí si no se Ahí si no sabo No se leer Letras chinas No se mandarín O será mandarín O será Japones O coreano Esas letras chinas Ustedes saben Que Entonces A ese de las letras chinas Bienvenido Gracias por suscribirte Hasta gente de China Hasta gente de Asia Tenemos aquí Como nos estamos Haciendo tan grandotes Tan inmensos Parecemos un boomerang Así Andamos por todo el planeta Por toda la bolita Lorna Abad Bienvenida Lorna Abad Antonio Alveda González Bienvenido Antonio Salvadoreña Blog 503 Bienvenida Salvadoreña Blog 503 Agustina Jiménez Bienvenida Agustina Jiménez Gloria Nolasco Bienvenida Gloria Nolasco Yongelita Álvarez Bienvenida Yongelita Ok Empezamos desde el 19 de agosto Ok Tenemos que terminar hasta el 10 Este video sale mañana 17 Hoy es 16 Que lo estamos haciendo un día antes Entonces el cierre va a ser el 16 de septiembre No Octubre Estamos en octubre El cierre va a ser el 16 de octubre Ok Seguimos Claudia Amparo Ramírez García Bienvenida Claudia Berito Álvarez Bienvenido Berito Mongacha Bienvenida Mongacha Angelina García Negrete Bienvenida Angelina Mayra Macone Bienvenida Mayra Alexis Ferreira Bienvenido Alexis Sebas CM Bienvenido Sebas Peque Soy Eversito Eso Bienvenido Peque Soy Eversito Antonio Razo Bienvenido Antonio Razo Vicente Maldonado Bienvenido Vicente Verónica Escobar Flores Bienvenida Verónica Popis Martínez Bienvenido Popis María Teresa Peña Tello Bienvenido María Bienvenida María Teresa César Ruiz Eso César Ruiz Bienvenido Bienvenido Los Locos Feos Los Locos Feos Bienvenido Bienvenido Que buen Ignacio Ese está bonito Aquí aparece Unos Ninet Bonitos Son poderosos Yo no sé Cómo tienen Esas Se imaginan Buenas cosas Tienen buena Imaginación Me gusta Me gusta Me gusta Eso es que se trata Erick Hurtado Bienvenido Tucayo Este es Tucayo Mío Bienvenido El Familión Idalia Lainez Bienvenida Idalia Manana Sumisha Bienvenida Manana Sumisha Francisco Pichún Morales Bienvenido Francisco Margarita Rueda Bienvenida Margarita Gabriela Ortiz Bienvenida Gabriela Ismael Bueno Flores Bienvenido Ismael Bienvenido Viper 2411 Bienvenido Viper Josué Melgar Bienvenido Josué Melgar Domingo Vásquez Bienvenido Domingo Bienvenido Magalia del Carmen Camacho de Cruces Bienvenida Magali Bienvenida Bienvenida MR Austin Bienvenido MR Austin Marlon Jorge Casillas Santiago Bienvenido Marlon Bienvenido Alan IS Bienvenido Alan IS Daniel López Bienvenido Daniel López Rodrigo Torres Bienvenido Rodrigo Torres Eusebio Antonio Gómez Bienvenido Eusebio Jesús Manuel Cabeza de Vacas Jiménez Cabeza de Vacas Bienvenido Jesús Bienvenido Qué bueno Giney Qué bueno Giney Así me gusta Así me gusta Con iniciativa Con iniciativa Sao 28 Bienvenida Sao 28 Realidad Urbana 02RD.DO Bienvenido Realidad Bienvenido Bienvenido Bueno Hay Nick Ney Que no sé Si es Hombre O O Mujero Entonces Ahí me disculpan Si son de uno Y les digo Que son del otro Al final Lo importante Es que leí su Nick Ney Y ustedes saben Quienes son Carlitos Gutiérrez Bienvenido Carlitos Gutiérrez Alexis Bienvenidos Alexis Enrique Games Enrique Gámez Enrique Games Bienvenido Bienvenido Enrique Nancy Díaz Bienvenida Nancy Díaz Gustavo Diego Menéndez Bienvenido Gustavo Carmen Caballero Dios es amor Carmen Caballero Dios es amor Bienvenida Bienvenida Así es Dios es amor Dios es amor Me gusta Es el Nick Ney También me ya vieron Hay Nick Ney De todos De todos tipos Juan Leanza Bienvenido Marcelo Maiseiras Bienvenido Amistosos FUT7 Bienvenido Amistosos FUT7 Amistosos FUT7 No se quien Esta detras De ese Nick Ney Entonces El que esta detras Bienvenido Amistosos FUT7 Es este FUTBOL Es este FUTBOL María Bienvenida María Las Tigresas Opa Las Tigresas Bienvenida Las Tigresas Santos López Compositor Bienvenido Santos Bienvenido Orte Macías Bienvenido Orte Macías Harold Flores Bienvenido Harold Bienvenido Ron Borras Bienvenido Ron Borras Bienvenido Y hasta ahí llegamos Youtube me dejó Hasta el 13 de octubre No hay más Youtube no se ha actualizado Hasta ahí llegamos Hasta el 13 de octubre Octubre Ya vieron Que montón Leí más que La otra vez Muchos thank you Muchos thank you Se están suscribiendo Se están suscribiendo Eso 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 me anima Eso me anima Seguiremos dándole Seguiremos dándole Hasta llegar a esa plaquita Gente Les decía en el anterior video Que Si podemos Está fácil Porque en un año Hicimos 36 mil Suscriptores En un año 36 mil Y sin decirles nada Ustedes solo ahí Pa 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 Ustedes Solitos Llegaron hasta ahí 36 Ahorita Que les pido Que nos pongamos Las pilas En el otro La meta es Que en el otro Aniversario Cuando cumplamos Dos añitos Ya lleguemos a 100 mil Y que en dos añitos Nos den la placa Sería un Un éxito rotundo Un éxito rotundo Y un récord Para nosotros Que abrimos un canal Pum 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 Y el solito Gracias a todos ustedes A todo el amor Que me Que me dan A todo el amor Que le dan a los Tiktokcitos A los videitos Eso es muy lindo Entonces ya saben De ahora en adelante Le dan like Porque eso también he visto Lo ven 500 personas Y solo tiene como 20 like Eso hace que El algoritmo De YouTube No lo tira para arriba Para que Los demás miembros De este familión Que somos más de 36 mil Les llegue Y les avise Entonces ya saben Suscribirse A los que no se han suscrito Por favor Darle en la manito De me gusta Para que el algoritmo Lo tire Y darle a la campanita De notificaciones Para que ustedes Estén pendientes Cuando Cuando YouTube Cuando yo subo un video O un tiktok YouTube les avise Ya saben Por favor Llegar a la meta Tenemos un año Para llegar a la meta Tenemos un año Para hacer más de esos 60 mil suscriptores En un año hicimos 36 Y no vamos a hacer 60 Los hacemos Los hacemos Solo es que le pongamos Las pilas Y le demos A la manito click A la manito click De me gusta Y le llega el resto Del familión Y le aseguro Que los hacemos fácil Cuidado Y los hacemos Antes del año Antes del segundo aniversario Perdón Así que por favor Ayúdenme Y por otra vez Y última vez Agradecidos Con estos nuevos Suscriptores Bienvenidos a este Gran familión Un abrazo de oso De una vez A todos los de familia Un abrazo de oso Así Un abrazo de oso Bienvenidos Aquí estamos Para entretenernos Para divertirnos Ya saben Si quieren bailecitos A tiktok Se van a tiktok Y me piden Un bailecito O una música O la que ustedes quieran Y yo con mucho amor Con mucho cariño Se las voy a hacer Dato muy importante Cuando me pidan algo Que sea En los primeros Tres videitos De arriba Que están arriba Ejemplo Así Se meten A mi perfil Y en los primeros Tres videitos De arriba En esos tres Primeros videitos De arriba Allí me ponen La musiquita Que quieren Porque si los ponen En los videos Que están demasiado Bajo Hay veces No me da tiempo Cuando yo hago tiktoks Me voy a los primeros videos Y a lo que me da chance A lo que me da chance Son los que tiro Porque cuando están demasiado Ojos Son muchos pedidos Muchos pedidos Entonces Paso Espacio Imagínense Entonces El ratito Que saco Agarro de arriba Hago unos cuantos tiktoks Y ahí se van Entonces para que el de ustedes Salga fijo Me ponen en los primeros tres videitos El bailecito Y ahí va a ir Ahí va a ir Entonces para que sepan Que hay veces No es que no se los quiera hacer O tenga mi preferencia Por algunos No Yo lo amo a todos Todos somos igualitos Lo amo a todos Cada uno De la misma Manera Pero Hago eso Llego y digo Yo voy a hacer 10 tiktoks O me dio tiempo Para hacer 10 tiktoks Entonces agarro Los primeros comentarios De arriba Y pum Ahí se fueron Y ahí voy Y ahí voy Porque como les repito Son muchos Entonces si sigo bajando Imagínense Voy a pasar ahí Todo Entonces Mi gente Eso fueron Los nuevos suscriptores Los nuevos integrantes De este familión Y quedamos Hasta el 13 de octubre 13 de octubre Actualizados Con Ron Borras Ron Borras Ahí quedamos Con Ron Borras Actualizados Al 13 de octubre Vieron Pasamos casi 2 meses Nos faltaron 2 días Para hacer 2 meses Pero vieron Cuánto éramos Cuántos éramos Entonces Ahí vamos Y ya saben Con la misión Por favor Con la misión Con la misión Con la misión 100 mil Y ya No les pido nada Ahí nos quedamos Ahí nos quedamos 100 mil Esa plaquita Queremos para ponerla Ahí atrás A la par de esa Máscara fea Ven esa máscara fea A la par de esa Máscara fea Ahí la ponemos Ay 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 Bueno mi gente Yo creo que hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Ya cumplimos Ya cumplimos Con la misión Ya saben Se supone que estos videos Son cada mes Pero hay veces No me da chancecito O doy tiempito Que haga un poquito más Pero lo normalmente Es mes a mes Y más que eso Lo normal es Darle la bienvenida A todos los suscriptores Mencionar a todos los suscriptores Hemos mencionado Los 31 mil Esos que hay Esos que ustedes ven A toditos Los hemos mencionado Si ustedes se suscribieron antes Están en los otros videos En otros videos Están ustedes Mencionados A toditos Lo hemos mencionado Y a toditos Lo vamos a mencionar Así como también Hacemos el otro video Que es de Leer comentarios Tenemos dos videos Que se supone Que tienen que salir Mes a mes Leer comentarios Para que ustedes vean Que si los leo Que no les responda Está difícil Porque son un montón Un montón Entonces por lo menos Les muestro Que si les leo Y darle la bienvenida A los suscriptores Que sepan también Que estamos alegres Que estoy contento De que se hayan suscritos De que hayan sido parte De este familión De que les guste Lo que hago Y nada Esto ha sido todo Mi gente Bella hermosa Preciosa Y más hermosa A este planeta Besitos Los amos Cuídense Nos vemos en otro video Chao Besitos